¡Hola chicos! Aquí estamos con la selección más reciente de los mejores gadgets que puedes comprar ahora mismo, como unas canicas fascinantes, un reloj de pulsera de dinosaurio y una herramienta imprescindible para todos los Bitmakers. Todos los enlaces a los productos están debajo en la descripción. ¡No puedo esperar para empezar! ¡Empecemos! Hay demasiados cables en nuestras vidas, así que más te vale tener uno que se ajuste a todos tus dispositivos. Este cable cargador combina tres interfaces populares en un único manojo, Lightning, Micro USB y USB tipo C. Y en el otro lado tienes un USB estándar que se conecta a un adaptador de corriente o a tu laptop. El cable de cobre de alta calidad permite una rápida carga y transmisión de datos. Debido a su estructura circular, los cables son fáciles de esconder y transportar en tu bolsillo o bolsa. El diseño retráctil también permite cinco modos de longitud que van desde 20 centímetros hasta un metro. ¡Escoge tu color favorito y deja de construir telarañas con tus cables! Aquí hay algo más fascinante que los monitores modernos y las luces RGB. Una persona que ha estado estudiando cristalería por 18 años. Crea por sí mismo estas increíbles canicas artísticas. La mayoría de ellas son extremadamente coloridas, pero las clásicas blancas y negras lucen igualmente geniales. Además están basadas en ilusiones ópticas que crean esa sensación de movimiento. Esta en particular, por ejemplo, es llamada Ocaso de Arañas Invertido. Las canicas son muy pequeñas por lo que puedes llevar una de ellas en tu bolsillo. Luce como un regalo de Navidad. Tu vista puede engañarte. Este dispositivo no es lo que parece. Con la forma de una lente SLR, este gadget es de hecho una estación de carga inalámbrica, compatible con iOS y Android. Entrega una potencia de 5 vatios con un adaptador estándar y también soporta la carga rápida, con lo que la carga de dispositivos es hasta dos veces más rápida. Escucharás el sonido del obturador cada vez que tu teléfono se ponga en la base. Bueno, puedes de hecho desactivar el sonido. El indicador LED aún te muestra que el teléfono está cargándose. Eso debe ser realmente práctico. Un hombre habilidoso con todas sus herramientas no es muy diferente de un superhéroe. Así que no es de extrañar que haya una caja de herramientas con la apariencia del Mjörnir, el famoso martillo de Thor. El kit viene con 44 herramientas de alta calidad, entre las que se incluyen toda clase de llaves, una cinta métrica de 3 metros, pinzas, un martillo de carpintero y demás herramientas. Y el mango del martillo te permite sostener y transportar el set completo. A pesar de estar lleno con varias herramientas, este Mjörnir pesa alrededor de 2 kilogramos. Además, es un gran accesorio que todo fanático de Marvel debe tener en su recámara. ¿Has pensado en un cactus amistoso que te levante el ánimo? ¡Lo tenemos! Esta es una lámpara linda y brillante que muestra emociones reales humanas. El paquete incluye 43 calcomanías reusables que muestran una amplia variedad de emociones y divertidos accesorios. La lámpara solo mide 18 centímetros de alto, así que fácilmente cabe en tu escritorio, estante o mesa de noche. Hay una versión que funciona mediante baterías y otra que cuenta con un puerto de carga USB. ¿No es adorable? Este exquisito reloj de pulsera tiene un agradable toque de nostalgia. Está inspirado por la estética y la tecnología que fueron usadas en un diseño automotriz de los años 50. La carcasa de titanio de alto grado claramente nos hace recordar el motor de un jet. Además de ello utiliza zafiros y docenas de componentes de oro rojo. Los volantes regulares están localizados simétricamente bajo paneles completamente transparentes. Con respecto al motor, este incluye 301 componentes y 52 joyas. También el sello tridimensional hace que el reloj sea impermeable. Así que podemos llamarlo un reloj deportivo. En estos días los gamers a menudo tienen que borrar sus juegos para liberar algo de espacio para instalar los nuevos. Con esta SSD de 1TB nunca tendrán que hacer eso de nuevo. No hay necesidad de ensamblar nuevamente tu ordenador. Solo conecta este artículo con un USB estándar. El adaptador tipo C también está incluido. Por cierto, el dispositivo es compatible con consolas también. La velocidad de transferencia de 5Gbps asegura un desempeño veloz. Con el software de respaldo integrado, Nero, el SSD almacena con seguridad tus documentos y carpetas. Aparte de una eficiencia de primera calidad, el gadget cuenta con una apariencia brillante y elegante. Obtendrás una variedad de colores gracias a las cintas LED integradas. ¿Estás en el espacio? El grabado realista en tercera dimensión hace parecer que hay una pequeña luna dentro de la lámpara nocturna y la caja musical integrada reproduce una encantadora melodía llamada El castillo en el cielo. Una vez que le das cuerda al soporte espiral, la luna empieza a girar junto con la luz proyectada en tu techo. La lámpara LED en su interior soporta tanto luz blanca cálida como fría. El nivel de brillo también es ajustable. Definitivamente apreciarás la base natural hecha de haya europea. La lámpara es cargada mediante USB y funciona hasta por 12 horas. Este robot hexápodo está basado en las computadoras Raspberry Pi. Es un estupendo juguete para aquellos que quieran aprender programación y tener algo de diversión. Al principio tendrás que ensamblar el robot desde cero con todas las instrucciones y luego, justo como una mascota real, esta necesita entrenamiento. Cuando termines de codificar, el robot contará con muchas habilidades. Este transmite video en tiempo real con una cámara integrada que soporta reconocimiento facial. Un sensor especial mide la distancia a otros objetos. El robot se puede arrastrar, girar y rotar en varias direcciones. Además de ello, puede caminar con una o tres patas a la vez. La función de equilibrio corporal evitará que tu amigo se caiga. El indicador de la batería te muestra el estado de la batería para que puedas cambiarla a tiempo. Y ahora está casi bailando. Puedes controlar el robot con cualquier PC, tableta o smartphone. Además de ello, está equipado con algunos LEDs brillantes y un timbre. Puede transportar hasta 1.5 kilogramos en su espalda, lo que significa que te puede llevar el café a tu cama. A nadie le gusta sostener un paraguas en sus manos, especialmente por mucho tiempo. Aquí le presentamos una solución para que tengas tus manos completamente libres. Es realmente indispensable en algunos casos como senderismo, fotografía o pasear a tus mascotas. La banda de goma elástica es fácil de llevar y apropiada para cabezas de cualquier tamaño. Y también cuenta con un cordón adicional que se ajusta en tu barbilla. El paraguas mide 92 centímetros de diámetro, lo cual debería ser más que suficiente para mantener tus hombros y cuerpo seco. Algunas versiones también incluyen una pequeña pieza superior con una ventana de ventilación debajo. Abrir y cerrar el paraguas es muy simple. Cuando está plegado, es lo suficientemente pequeño para caber en tu bolso. Contando con varios patrones estupendos, vestir este artículo es una forma atrevida de ir a la moda. Abrir un frasco ha sido siempre una tarea dura para todos los miembros de la familia. Ahora hay un robot especial para ello. El proceso entero toma solo 10 segundos. Solo coloca el robot en la tapa, presiona un simple botón y mira cómo fácilmente remueve hasta la tapa más apretada. Este dispositivo sirve para frascos de cualquier tamaño y forma. Además, este gadget lidia incluso con frascos húmedos o resbaladizos a pesar de las filtraciones. Ya que el robot funciona con baterías, no requiere ser cargado. Su pequeño tamaño le permite ser cómodamente almacenado y transportado. ¡Es el regalo perfecto para tus abuelos! El sueño más salvaje de cualquier diseñador se materializa en relojes de pulsera Premium. Este con su diseño acanalado está inspirado por las pieles de los dinosaurios y los reptiles. La carcasa está hecha de bronce que es maquinado usando microarenado. A pesar de todas estas características geniales, el reloj usa una forma muy simple para decir la hora. El indicador de hora que viaja de este a oeste simboliza el movimiento del sol. Hay mucho que admirar también en la parte posterior. Este revela las turbinas móviles que regulan todo el sistema de engranajes. Naturalmente, el reloj está lleno de joyas. 52 para ser precisos. Así que te puedes ir imaginando el precio. Esta es una herramienta innovadora para un beatmaking sencillo y divertido. Un pequeño panel con las 5 dimensiones táctiles detecta la presión con precisión y produce el sonido de acuerdo a la acción. Eso permite algunos gestos intuitivos y limpios con un control completo sobre tu sonido. El dispositivo también está equipado con iluminación LED que le suministra a tus sonidos efectos visuales. Este panel es fácilmente personalizable para que puedas cambiar las funciones y añadir nuevos efectos. Un software de escritorio profesional te trae una amplia librería de patrones y sonidos diferentes. Además de ello, puedes expandir tus posibilidades al unir nuevos paneles. Es realmente fácil debido a los imanes integrados. El bloque de bucles hará que el proceso entero sea incluso más rápido. Los sonidos nunca serán los mismos.